Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. Ailén Armada continúa obteniendo importantísimos logros en nombre de la Argentina y de nuestra ciudad. En esta oportunidad regresó del sudamericano de Cali, Colombia, trayendo la medalla de oro en lanzamiento de la bala. Fue recibida por una multitud ansiosa que la esperó fuera del Palacio Municipal para felicitarla por su desempeño. Es una experiencia más, ayuda como siempre, ya teniendo el lugar que es Cali y el objetivo del año que viene es el mundial, que es en Cali, así que con, no sé qué convencirte, como que ya tengo visualizado cómo va a ser el clima, la gente, y todo eso que a la competencia ayuda muchísimo. Bueno, el sábado tuve lanzamiento de disco, en donde venía con una performance, más o menos, había arrancado con un nulo, después con un lanzamiento de 38 metros, otro nulo, y en la reclasificación, sexta. El cuarto lanzamiento ya fue nulo, y después recién el quinto pude meter de 42.60, que es con el lanzamiento que gané la prueba, y después el último tiro que fue de 46.08. Y con eso me alcanzó como para el primer lugar. Sí, la verdad que es mucho, digamos, porque fue la única medalla de oro que obtuvo el seleccionado que viajó, así que muy contenta. Y se armó un grupo bastante unido, por suerte, los profesores confiaban demasiado en nosotros, así que nos daban un poco más de libertad que en otros torneos. Y nada, más que agradecerle, no me alcanzan las palabras, porque Marco, desde chiquita, lo primero que me enseñó es hacer el lanzamiento de Bola, y después, bueno, con el tiempo, el disco. Así que agradecerle, nada más. Gracias por ver el video. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30, y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados, de 7 a 13. Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados, de 13 a 19. En las armas, martes y viernes, de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Entre todos, podemos lograrlo. Las alumnas del Taller de Danzas Árabes de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú realizaron su cierre de ciclo ante un importante marco de público en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Estuvimos presentes y aquí te dejamos un fragmento de la actuación de las chicas. Estuvimos presentes y aquí te dejamos un comentario. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. ¡Gracias! 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 La atleta local Rosario Tisnés conforma el equipo de la Selección Argentina en la disciplina Atletismo por los buenos resultados obtenidos en los torneos evaluativos de meses atrás. En esta ocasión, en el sudamericano que se llevó a cabo en Cali, Colombia, Rosario resultó quinta al lanzamiento de la jabalina con una marca de 44,70 metros. Fue una experiencia muy linda. En cuanto a la competencia, no fue la mejor, pero podría haber sido bastante bien y no se dio el momento justo como para que me fuera del todo bien. Y, bueno, será una experiencia que tomaré para aprender un poco y mejoraré en la próxima. Y, no sé, este año fue bastante complicado en general porque estuve con problemas en la espalda al principio y andaba medio complicada y, como dice Marco, siempre la cabeza es lo más importante y andaba tan bien, todo se juntó para que fuera mal. Y recién ahora que empecé a mejorar tuve esta competencia y fue todo como muy rápido y capaz que no estaba en el mejor momento para ir. Así que, de ahora en más que ahora que estoy bien voy a seguir trabajando y ya los problemas un poco ya pasaron, ahora lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Sí, para mí representar a Argentina y a Maipú es algo, un orgullo muy grande porque uno piensa que cuando va, yo pensaba antes que ir a un provincial y ganar un provincial era el tope máximo que yo podía dar y representar a la provincia. Y cuando fuimos subiendo niveles te das cuenta de qué lindo que es llevar los colores de la bandera argentina y decir, estoy representando a mi país, no solo a mi provincia, es muy lindo. Tenemos una competencia más en Mar del Plata, que vamos medio por compromiso porque es acá cerca y después ya terminamos el año, finalizamos y empezamos con la pretemporada nuevamente y a fijarnos en el año que viene, los objetivos. Mucha gente que vino a saludarnos fue re lindo, no sé, era como que... Bien, igual, siempre nos recibe un montón de gente, la verdad que en Maipú hay que... eso se destaca un montón, que siempre está la gente o cuando venimos que nos salen a aplaudir, a saludar, eso nunca falta en Maipú, la verdad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.